Hola y bienvenides al resumen de la moda que no sabían que necesitaban este 2021. Mi nombre es Cassandra Torres, soy directora y creadora de Nois y estoy muy feliz del día de hoy presentarles a los Avengers de la moda. Genuinamente reunimos aquí a nuestros comunicadores de moda favoritos desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques y el día de hoy nos van a presentar todo lo más importante, lo más relevante, lo más controversial también de la moda mexicana, la moda internacional y por qué no también la moda sostenible. El día de hoy tenemos aquí a Melissa Jauregui de México de Moda, especialista en diseño y moda mexicana. Tenemos a Erika García también de The Conscious Closet con todo este giro enfocado 100% en la sostenibilidad. Y por último también a Guillermo Fonseca, periodista y creador de Fashion Teorist, que es un canal, es una plataforma enfocada 100% en la moda de lujo y en la moda internacional. Entonces pues nada, vamos a comenzar, tomen asiento, prepárense su comida y vamos a ver el resumen de todo lo bueno, lo malo y maravilloso que sucedió este 2021 en la moda. Comenzando con las noticias de la industria internacional, 2021 fue el año de las colaboraciones para la moda. Lo vimos con el hackeo de Gucci y Valenciaga, las colaboraciones de Fendi con Versace y con Kim Kardashian West respectivamente. Valenciaga también colaboró con Crocs y Crocs colaboró con Bad Bunny y Justin Bieber, entonces ahí también las celebridades entraron en juego. ¿Y qué opinan ustedes de las colaboraciones? ¿Cuál fue su favorita? Pues a mí honestamente una que me sorprendió mucho, pero también me gustó mucho, fue la de Fendi con Skims, creo que no lo vi venir, la gente ya tiene muy tachada Kim Kardashian, siempre la ha tenido dentro de la industria del lujo, no la quieren aceptar, pero esta colaboración la verdad a mí me gustó mucho, la que a mí me sorprendió demasiado y honestamente no para bien, aunque sé que a Guillermo a ti te gustó y a mucha gente sí le gustó, fue la de Crocs con Valenciaga. Yo honestamente la de Crocs con Valenciaga odio, pero creo que la que más me sorprendió fue la de Skims con Fendi, creo que no lo voy a venir, no puedo decir que me guste, sino que me sorprendió. ¿A ti cuál te gustó más? Personalmente amo Crocs y Valenciaga, de esas cosas tan feas que simplemente están bien, y Supreme con Tiffany, le dieron un refresh ahora que tiene un nuevo dueño, Tiffany, y pues hasta los highbeast necesitan joyería. También, totalmente. Una palabra que estuvo en boca de todos este año fue el metaverso, pero ¿qué es el metaverso? Es este espacio digital, conjunto de espacios digitales en el cual todo es posible, puedes lucir como quieras, comprar lo que quieras, y siempre y cuando puedas pagarlo. Y el lujo definitivamente quiere llegar ahí primero, antes que nadie, para construir nuestro armario de ropa que jamás vamos a tener en físico, pero tal vez sí en nuestro espacio digital. Creo que mi problema es, ¿vamos a comprar o están comprando algo que realmente no existe en el mundo real? Eso creo que me causa mucho problema. Creo que yo sí lo entiendo hasta cierto punto, se me hace raro pensar en eso ahorita, ahorita claro que no gastaría dinero en eso, pero nunca digas nunca. La tecnología va avanzando muy rápido y tal vez antes de que lo sepamos ya va a estar en el mainstream y todos vamos a estar comprando nuestra ropita para el metaverso. Yo no creo estar comprando ropa de marca y de lujo, pero mínimo tal vez traer esto que nos encanta que la moda de este mundo puede estar divertido, pero no lo sé. Veremos. Veremos. En 2021 las piezas de ajedrez se movieron dentro de la industria de la moda. Hubo bastantes cambios. Chanel estrenará una nueva CEO, la primera CEO mujer y también la más joven en la historia de la marca. Inditex estrenará nueva CEO, de hecho la hija del fundador de este vendedor de moda rápida. Y múltiples marcas dentro de la industria de lujo tendrán nuevos CEOs. Burberry, Ferragamo, Versace. Entonces será interesante ver cómo estos cambios repercuten en las estrategias de comunicación de las marcas que todos conocemos. Y de hecho, ahora que mencionas todos estos cambios, lamentablemente en estos cambios perdimos a grandes diseñadores como Virgil Abloh y Albert Elbas, tristemente. Hubieron muchos, muchos cambios en las marcas y creo que los que se viene el siguiente año que va a ser las repercusiones de esos cambios es cuando lo vamos a ver y vamos a poder estar viendo qué va a pasar con las marcas. A ti, Guillermo, ¿cuál es la marca que más te emociona ver qué es lo que va a traer el siguiente año, este 2022, con los cambios? Uno de los cambios que más me dio a todos fue la salida de Daniel Lee de Bottega Veneta, pero el cambio que más me emociona es la entrada de una nueva CEO a Chanel. Creo que todos tenemos un concepto de Chanel bastante específico, ¿no? Como esta marca conservadora casi para señoras. Entonces, va a estar interesante ver cómo un nuevo liderazgo puede retransformar la marca, llenar la energía y acercarla a una nueva audiencia que definitivamente necesitan, ¿no? Después del escándalo de su calendario de adviento, necesitan un refresh de imagen. Que todos lo vimos en TikTok. Totalmente. Pero sí, vamos a ver qué sucede con ella y va a estar muy interesante el siguiente año. Bueno, pasando a noticias nacionales, una noticia muy importante que sucedió este año aquí en México es el cumpleaños o la quinceañera de Mercedes Benz Fashion Week en México, donde se llevó a cabo una gira nacional, donde se llevó a cabo en las ciudades de Monterrey, Puebla, Mérida y para terminar en la Ciudad de México, que realmente lo que yo puedo opinar en lo personal es que no vimos nada nuevo. Vimos a los mismos diseñadores, que son diseñadores que en lo personal me gustan, pero creo que no hemos visto nada nuevo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que están celebrando? No sé, ¿qué es lo que opinan ustedes? Totalmente coincido, ¿no? Han pasado quince años y hemos visto que no se ha convertido jamás en esa plataforma que pueda levantar nuevas voces, nuevas perspectivas, realidades, crear marcas y construirlas, no solo en marcas que se presentan en una semana la moda, sino en negocios y construir una verdadera industria. Como mencionas, pareciera que es el negocio de determinada agencia y es solo eso, ¿no? Sí, se me hace increíble que existe esta plataforma que le da credibilidad de cierta forma a la moda en México, pero lo ideal y lo que necesitamos tal vez es que no haya una plataforma que sea esa plataforma, sino que tengamos muchas para poder representar de manera correcta toda la diversidad y el talento que hay en México en moda, porque en verdad es increíble la cantidad de marcas, de talento, diseñadores que hay y estaría increíble que tengamos diferentes plataformas que puedan representar esto. Totalmente. Hablando también de desfiles en México, bueno, también sucedió la controversial colaboración con la ultra fast fashion Sheen con diseñadores emergentes presentados por Fashion Week México. ¿Qué opinamos de esto? Honestamente creo que fue muy hablado, fue muy controversial porque claramente lo es. Definitivamente controversial, pero se conecta, no vimos a este gigante de la moda querer penetrar el mercado mexicano y lo hizo de la mano, en este caso, de la moda diseñador del país. Entonces hubo por ahí, como que la gente tomó bandos, ¿no? Eres slow fashion porque algunas de las marcas que colaboraron se vendían como moda lenta, moda consciente, pero pues si estás aliado de este gigante que definitivamente no es moda lenta, pues a dónde se van tus valores, ¿no? Se dividió definitivamente el público y pues yo creo que es interesante la manera en que sí se conecta con cómo consume moda realmente México. Sí, y también me imagino que hubiera sido una decisión muy difícil para los diseñadores. Imagínate ser un diseñador emergente y que llegue a esta plataforma enorme con multimillones de dólares detrás de ellos, listos para invertir en crecer en México. Te dicen, te puedo hacer una colección a ti que crezca y que tu nombre es importante. Es muy difícil, los puso en una posición muy difícil, pero sí fue algo muy polémico. Sobre todo estas marcas que, como dicen ellos mismos, dicen que son de slow fashion. Estar colaborando con una marca de ultra fast fashion, pues claro que hubo por ahí un poco de polémica. Y sí es muy preocupante la manera en la que ya están llegando a México tan, tan fuerte. Los ves todo el tiempo en los influencers, en tus amigos, en la gente a tu alrededor. Y honestamente, pues de un lado, de una perspectiva social y medioambiental, siempre va a ser muy preocupante ver esto porque son marcas que genuinamente tienen un impacto muy grande medioambiental en la sociedad, en la manera en que se produce la ropa de una manera muy tóxica. Entonces, pues siempre va a ser un poco preocupante ver este tipo de noticias, pero sí fue muy interesante verlo como de los dos lados de, bueno, también para los diseñadores era una oportunidad muy grande, pero que representa y ahí todo el mundo estaba tomando bandos, como decías. Creo que es una situación difícil, justo como lo que estás diciendo. Y también es preocupante no nada más eso, sino que también, pues justo este año también se llevó a cabo la primer pop-up store que abrieron por parte de Shein. También colaboró con la artista Belinda, lo cual creo que está agarrando demasiado terreno. Estamos llegando a un punto de no regreso, lo cual, pues, nos tiene pensando a todos. Este año también fue los mexicanos, el año de los mexicanos pisando fuerte, como por ejemplo nuestra querida Eiza, Eiza González, se convirtió en la primera mujer siendo imagen de la campaña de la marca francesa Louis Vuitton con la campaña On The Beach. También fue la primera embajadora para la marca Bulgari, lo cual, wow. También la más reciente, Dana Paula, se convirtió en la primera mexicana en ser embajadora de la marca de Fendi, lo cual me tiene emocionada y creo que nos da para mucho futuro. ¿Ustedes qué piensan? Me encanta la representación latina en marcas de lujo. Definitivamente se debe a que necesitan penetrar nuevos mercados y estas personalidades les ayudan a llegar ahí. También vimos a Yalitza siendo embajadora para la marca Cartier. Eso es lo que amamos, es algo que a mí me emocionó demasiadísimo, pero también trajo tantita polémica, porque recordemos que fue muy pronto después de que hicieron otra campaña con mexicanos que mucha gente tachó de white seconds un poquito y que es las mismas caras que siempre vemos, el mismo perfil que siempre hemos representado en México. Y ya que se habló de esto y se atrajo la polémica en redes sociales, que un mes después vimos esta nueva campaña. Pero pues sí ha sido muy emocionante tener a Yalitza y a gente mexicana que tanto queremos y apreciamos trabajando con estas marcas. Claro, y sobre todo a nivel internacional. También la actriz Melisa Barrera, ella también fue la primera embajadora latinoamericana para la marca Clinique, lo cual también me parece muy interesante. Espero que el próximo año veamos a más mexicanos. Y bueno, ahora siguiéndonos con nuestro último tema, que es moda sostenible. Vamos a empezar con una noticia que a mí se me hizo muy interesante y creo que fue de las más habladas este 2021. Y es todo alrededor del pelaje animal. Este año vimos muchas marcas, medios, distintos lugares decir que ya no van a estar a favor del pelaje animal. Esto lo vimos muy interesantemente en Kering como grupo. Y eso es interesante porque Kering es un conglomerado de lujo muy grande y muy importante. Tienen marcas como Bottega Veneta, tienen a Valenciaga, tienen a Gucci. Gucci ya tiene cuatro años que había dejado de usar el pelaje animal, pero ahora se une todo este conglomerado Kering detrás diciendo lo mismo. Y también tenemos medios. Por ejemplo, Elle, que dijo apenas creo que el mes pasado que ya no iban a mostrar nada de pelaje animal en ninguna de sus ediciones, en ninguna parte del mundo. Esto me hizo una victoria muy padre, la verdad, muy importante. Siempre me deja cuestionándome qué tanto se está haciendo porque quieren hacerlo y solo contra solo estarlo haciendo porque es lo que piden las nuevas generaciones. Pero a fin de cuentas estamos felices de que esté pasando. ¿Ustedes qué les parece? Creo que a mí también me sorprendió lo de la publicación de Elle. Honestamente no me lo esperaba. Creo que es importante lo que están haciendo. Este paso es histórico. Lo que tenemos que esperar es que sigan las demás publicaciones, las demás editoriales con este gigante paso. ¿No crees? Así es. Y recordar que nada de la moda sucede al azar. Estas decisiones se toman en base a proyecciones financieras y pues todo, como tú dices, a veces se resume en una estrategia de marketing, ¿no? Tener un buen PR, apelar a la conciencia de los consumidores que definitivamente ahora está orientada tanto a sustentabilidad como a la crueldad animal. Claro, pero a mí algo que me encanta de esto, siempre recordar cuando la gente de una forma un poco pesimista dicen, pero nada más lo hacen por marketing, solo lo hacen por publicidad. Bueno, pero veamos el lado positivo de que A se está haciendo y B refleja el poder que tiene el consumidor. Refleja cómo si la gente cada vez va pidiendo algo diferente, las marcas van a invertir en eso. Nosotros como consumidores somos los que les estamos comprando a fin de cuentas, entonces es un ejemplo bueno de esto, ¿no? Algo muy importante este año que vimos en la moda sostenible fue el crecimiento gigante de la industria del second hand y del upcycling también. De la upcycling vimos a muchas marcas grandes estar invirtiendo en esto. Tuvimos a LVMH, que hizo su propia plataforma únicamente para vender aquel textil que ellos ya no estaban usando, aquellas pieles que ya no estaban usando y que ya habían pasado todos sus procesos de calidad. Claro, tienen mucho cuidado de que no hayan monogramas, que no hayan cosas que puedan devalorar la marca, pero fue algo muy interesante que estas pieles, este textil tan de lujo y verificado, alguien más lo pueda usar para que no se desperdicie. Tenemos también a The Re-Reel, que hizo una plataforma de upcycling en colaboración con marcas enormes como Stella McCartney. Y también del lado de second hand vimos a startups como lo es ThreadUp, como lo es Poshmark, que son de resale, que se hicieron públicas. Ya están en el mercado y tuvieron realmente unas valuaciones de cientos de millones de dólares. Entonces esto fue muy impresionante y nos marca como realmente la tendencia nos dice que la industria va para allá, va hacia moda cada vez más sostenible, va hacia moda cada vez más circular. A mí en lo personal esto me hace muy, muy feliz, me da mucha esperanza para el futuro. Y pues sí, ¿ustedes qué les parece esto? Va a ser muy interesante. Vamos a ver al final de esta década que se va a comprar más ropa de segunda mano que ropa nueva, lo cual posiblemente va a traer sus propias problemáticas y consecuencias que ya descubriremos en el camino de esta década. Pues aquí lo interesante será recalcar muy bien a los consumidores, que no es tanto el comprar segunda mano o comprar o elegir alternativas más sustentables, sino moderar la velocidad en la que consumimos y necesitamos nueva ropa. Sí, justo. Creo que esta noticia es esperanzadora. También es una buena noticia, pero creo que lo más importante de seguir diciéndolo es que lo más sostenible es lo que ya está en tu closet, ¿no? Verdaderamente eso siempre ha sido mi frase favorita, recordar eso y recordar que hay muchísima ropa allá en nuestro closet que podemos aprovechar de muchas maneras. Aquí es donde el upcycling que entra, y también me encanta el agarrar esas prendas que ya tienes que tal vez ya no te queda perfecto y se puede transformar en algo más. Ver cómo alargar el ciclo de vida de nuestras prendas de la forma que sea, sea a través de upcycling, de dárselo a tus amigas, a tus hermanas, de vender segunda mano, de buscar cómo cada prenda tenga un ciclo de vida más largo y estemos consumiendo menos. A fin de cuentas, lo más importante para la moda sostenible va a ser consumir menos. Entonces, sí, es una noticia muy buena. Y otra noticia que se me hace interesante porque viene desde el 2020 y que todavía nos trajimos al 2021 y probablemente va a continuar en el siguiente año, así que se me hace importante mencionar, fue la campaña de Pay Up. En el 2020 se habló muchísimo de esto. Siempre que hablamos de moda sostenible, de moda sobre todo ética, se viene a la mente esta conversación de lo que sucedió después de la pandemia, en donde estas marcas multimillonarias de moda vieron que estaban vendiendo menos como consecuencia de la pandemia. Y lo que hicieron para reducir aquellas pérdidas fue cancelar millones de pedidos que tenían en aquellas subsidiarias donde fabrican su ropa. Entonces, son lugares en donde ya se habían fabricado esas prendas, el trabajo ya se había hecho y simplemente decidieron no pagarles para disminuir sus pérdidas después de la pandemia. Y esto fue muy grave porque no solo hizo que estas personas estuvieran trabajando básicamente en un modelo de esclavitud en el cual no se les estaba pagando por su trabajo, sino que también perdieron su trabajo porque las fábricas tuvieron que cerrar. Hubieron muchísimas fábricas en Cambodia, en Sri Lanka, en Bangladesh que tuvieron que cerrar porque las marcas multimillonarias decidieron cortar costos de esta manera. Hizo que millones de personas perdieran su trabajo. Entonces, nació esta campaña de Pay Up que, de hecho, ahora se reconoce como una de las campañas que más éxito, si se puede decir, han tenido en las últimas décadas cuando estamos hablando de responsabilidad social. Porque ya para marzo de este año se había logrado que alrededor de 22 mil millones de dólares que las marcas habían rehusado a pagar ya hicieran ese pago las marcas. Eran marcas que todos conocemos, eran la mayoría de las marcas dentro de la moda y no solo moda, hubo muchas marcas implicadas. Entonces, esta campaña se considera un éxito, pero todavía hay muchísimas marcas que no han pagado y todavía se ven las ramificaciones de millones de personas que perdieron su trabajo. Entonces, es una lección importante que debemos tener y también es una lucha que tenemos que seguir teniendo presente en el siguiente año para lograr que estas marcas paguen lo que deben. Exactamente, ¿no? Como dices, esta problemática social evidencia la dimensión de la industria de la moda, ¿no? No solo es la camiseta que vemos doblada, bonita en la tienda del centro comercial, ¿no? Sino que alguien la cosió, alguien hizo ese textil, alguien elaboró ese hilo y todavía incluso antes alguien sembró la semilla de ese algodón, lino, seda o de la fibra sintética, ¿no? Es una industria enorme y interconectada, ¿no? Y pues esto también habla de cómo somos responsables de sí informarnos de dónde viene nuestra ropa. Creo que esta campaña me parece increíble, pero como justo dicen ustedes, hay muchísimo todavía por hacer. Y bueno, ya con esto entonces vamos a cerrar. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. Gracias a Noise por darnos este espacio para platicar de moda, de todo lo que sucedió en este año. Estamos muy emocionados por ver lo que el 2022 trae para la moda. Si quieren conocer más de nuestros proyectos personales, pueden seguir a Melissa en Melissa Jauregui, donde comparte contenido increíble de moda mexicana. A Guillermo en arroba fashion theorist, en donde comparte todas las noticias del mundo de la moda internacional y de lujo. Y a mí en The Conscious Closet, en donde platico de moda consciente y comparto marcas locales. Gracias.